De Play Pro Vas más abierto, Carreto Otra vez, otra vez Ah, René, llévatelo Ah, Franco, a ver Ah, suave elástica, a máxima ¿Estás trotando? Ah, ah, ah 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 Bien, suave, buen suave, buen suave Otro Venga Ah 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 Eso Vamos, suave Ah, ya, hoy es el día de tirar los pases o qué onda con ustedes Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo necesito que se concentren en las cosas a máxima. Para rendir hay que descansar. Había que descansar desde el terreno de juego, desde el camión. Venimos a una altura, venimos a un clima totalmente diferente. Pero si no tenemos actitud, no vamos a ganar. Necesitamos ganar este partido para pasar a playoff. Tenemos que hacerlo. Tienen que creer en ustedes y ahorita que salgan tienen que hacer las cosas a máxima. No hay más. Es a máxima. Es triunfar o quedarnos ahí. Yo quiero triunfar. Yo quiero ganar el día de hoy. Quiero salir con ese triunfo e irnos a Jalapa. Ganando. Que se vayan divirtiendo en el regreso. Pero quiero que lo hagan a máxima. Que lo hagan con todo. No hay más. Es hoy. Es hoy. Si algo tienen que dejar, es hoy. Es a máxima. Todos los cuatro cuartos. Después descansarán. Si se cansan, ni modo. No hay más. Pero tiene que ser hoy. Tienen que triunfar hoy. No mañana. Porque de hoy depende nuestro pase a los playoff. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ganar. ¿Quedó claro? Sí, chicos. Un, dos, tres, halcones. Vámonos. ¡Una, dos, tres! ¡Halcones! Hola. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Pero, ¿a qué te refieres? Bueno, chicos. El día de hoy pues tenemos que ganar. No hay otra. Tenemos que salir triunfantes. Irnos a Jalapa con este triunfo. Si es que queremos pasar a playoff. Es todo o nada, como dice el coach. Uno de los coaches. Entonces tenemos que salir a ganar, a triunfar. Y llevarnos este triunfo a Jalapa. Astro Casares, si soy el 80. Víctor Adrangan de González, si soy el 57. Derek Rafael Alcázar Pera, si soy el número 59. Santiago Rafael Olivo, número 35. A punto de iniciar este encuentro. Entre Halcones, UB. Contra Jets. Categoría doble. En este momento estamos teniendo el encuentro de capitanes. A punto de iniciar este encuentro. El equipo visitando, dando la patada de inicio. Dice, listos derecha. Listos izquierda. Comienza este encuentro. Una patada muy corta. Tal vez esperan recuperar el balón, pero... Vamos a ver quién la recupera. Inicia Halcones con la ofensiva. Recupere el Oboide. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. La primera jugada de este encuentro la tiene Halcones. Sigue sus bloqueos. Y tiene 4 yardas de ganancia. Cuarta oportunidad. 6 yardas por avanzar. Segunda oportunidad. 6 yardas por avanzar. Es una reversible con el número 35. Y ya tiene el primero y 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. No van a marcar castigo. Regresó el defensivo. Pero uy, qué gran jugada. Y parece que se queda una yarda de tener el primero y 10. Segunda y... Cerca de 2 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor. No se deja taclear. Y parece que... Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Movimiento del número 80. Se coloca como receptor. Pierde el oboe del coreback. Tiene presión. La termina siendo personal. Y parece que sale del terreno de juego. Hay un pañuelo. Probablemente es en contra de Halcones. Vamos a ver qué es lo que dicen los oficiales. Primera oportunidad. Después del castigo en contra de Halcones. Será casi 20 yardas por avanzar. Se la dan a su corredor. Es una reversible con el número 35 que ya vuelve a recuperar yardas. Segundo down y 12 yardas por avanzar. Se la pichan al corredor. Número 21. Que entra el defensivo. De Jets a taclear atrás de la línea de golpeo. Tercer down. Tiempo fuera. Pedido por el equipo de Halcones. Cuarta oportunidad. Largo por avanzar. Es completo. Primera y 10. Para Halcones. Muevan las cadenas. Gran recepción del número 21. Están comentando el árbitro que parece que se quedaron a menos de media yarda. Van a checar. Parece que van a tener la cadena para medir. Tienen el primer y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Se la pichan al corredor número 1. Se la pichan al corredor número 1. Que sigue los bloqueos. Ya tiene el primer y 10. Muevan las cadenas. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Primera y gol. En la yarda 5. Segundo y gol. Se quedan a menos de media yarda. Para tener el touchdown. Saca la jugada. Y es touchdown. Halcones. Y en el intento de punto extra. Hay un pañuelo. Probablemente sea retraso de juego. En contra de halcones. Después del castigo se va a repetir el punto extra. Parece que va a ser en contra de halcones. Parece que se movió el centro. Movió el ovoide. Probablemente sea por eso. Prefieren jugarse la conversión. Sale la jugada. Tiene presión el coreback. La termina siendo personal. Y parece que no va a llegar. Aún así suman los primeros 6 puntos para su equipo. El marcador actual es 6 puntos. Halcones. 0 puntos. 10. Marcador Play Pro. Listos derecha. Listos izquierda. Sale la patada. Salí la jugada. Primera oportunidad. Se la pasan al corredor. Entran todos los defensivos al tacleo. Segunda y 10 yardes por avanzar. Sale la jugada. Lanza el pase. Por poco era completo con el receptor. Vendrá tercer down. Está marcando que hay una invasión defensiva. En contra de halcones. Se va a repetir el segundo down. Segundo down. 5 yardas por avanzar. Después del castigo. Dobles del lado izquierdo. Derecho. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Sale la jugada. La hace personal el coreback. Segunda y 5. Por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Derecho. Sale la jugada. Es una carrera. Empuja la línea ofensiva. Tiene un avance de unas 3 yardas. Unas 2 yardas. La tercera y 4. Tercer down y 4 yardas por avanzar. La hace personal el coreback. Encuentra el hueco. Y ya tiene el primero y 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. La termina vuelve a ser la personal el coreback. Está encontrando los huecos. Lo están abriendo muy bien en su línea ofensiva. Tiene una ganancia de unas 7 yardas. Será segunda y 3. Tercer down y una yarda por avanzar. Cuarto down y una yarda por avanzar. Vuelan los pañuelos. Vuelan los pañuelos. Invasión defensiva. Primera oportunidad. Después del castigo. Siguen avanzando el equipo de Jets. La hace personal el coreback. Encuentra el hueco. Tiene el primero y gol. Sigue moviendo las piernas. Se queda muy cerca. Se queda cerca de la yarda 5. Para buscar la anotación. Primera y gol para Jets. Primera y gol. La hace personal el coreback. Entra la zona de anotación. Touchdown Jets. Mira la conversión de dos puntos. Picha al corredor. Picha al corredor. Primera oportunidad y 15 yardas por avanzar después del castigo. Se la dan al número 35. Se la dan al número 35. Se la dan al número 35 que encuentra el hueco. Se recupera algunas yardas. Tres yardas. Termina siendo personal el coreback. Tres yardas. Termina siendo personal el coreback. Movimiento del número 13 Parece que la va a hacer personal el callback Rola del lado derecho Tiene el primero y diez, dice el oficial Muevan las cadenas Primera oportunidad y diez yardas por avanzar Saladán a su corredor, se abre el hueco Sigue el bloqueo de sus compañeros Y ya tiene el primero y diez Nuevamente El número 21 Saladán a su corredor, encuentra el hueco En una jugada que iba a parecer que iba a terminar Atrás de la línea de golpeo Se mete entre los jugadores Encuentra una salida Y va a ser segundo y cinco Pase personal, el coreback Tercer down y cuatro yardas por avanzar Trips del lado derecho Centro muy malo Parece que la va a recuperar el equipo de Jets Primera oportunidad y diez yardas por avanzar Lanza el pase el coreback Es incompleto Se repite la primera oportunidad Primera y quince Después del castigo Y es capturado el coreback Por las defensas El número 53 Y el número 69 59 58 y 59 Segundo y largo para el equipo de Jets Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Clase personal, el coreback Y va a recuperar algunas yardas Pero no las suficientes para llegar al primero y diez Será tercer down Clase personal, el coreback Y llega el número 35 A colgarse del jugador No dejarlo pasar Será cuarta y once Con esa jugada nos vamos al medio tiempo Vamos a dar inicio al tercer cuarto El marcador actual es seis puntos Halcones Uff Seis puntos Jets Marcador Play Pro ¿Listos? ¿Derecha? ¿Listos? ¿Izquierda? Comenzamos el tercer cuarto Una patada corta Intenta buscar el hueco Saca la jugada La tiene el corredor Parece que se les había caído antes el ovoide Al final lo termina Operando el corredor Y avanzando una yarda Cerca de dos yardas Vendrá segunda Y ocho Después desde la pérdida del balón Va a ser tercera y largo por avanzar Cerca de veinte yardas Un poco más Trips del lado derecho Parece que pide un tiempo fuera el equipo de halcones Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Tercera oportunidad Más de veinte yardas por avanzar Movimiento del número ochenta Ahora tiene el corredor número veintiuno Se cierra la defensiva Y va a haber avance Será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Se la dan a su corredor Hace un muy buen movimiento Y se quita al jugador defensivo Tendrá segundo down Segunda y cerca de tres Cuatro yardas Lance el pase Tiene al hombre Es incompleto Se la pincha en el corredor Y se le cae el ovoide Es bola suelta Hace personal el coreback Ya tiene el primero y diez Y sigue avanzando El equipo de Jets Primera oportunidad Y diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Lance el pase Sin completo Paso completo Y va a llegar a la zona de anotación Touchdown Jets El número veintiuno Quien hace la anotación Parece que hay un pañuelo En el terreno de fuego Oficienta En el topo Los goy 구독os Estes dólar Y va a llegar a terminar Y va a llegar Y va a llegar Y va a llegar ath руб Duplicó Un saludo Con esta jugada vamos a dar inicio al último cuarto, al cuarto cuarto ¡Vamos, amigos! un castigo en la jugada se va a repetir el down turan al coreback número 52 de Jets se la gana sobre el corredor parece que sea por las laterales y recupera algunas yardas tendrá cuarta oportunidad cuarta oportunidad entre los equipos especiales hay un castigo en la jugada primera oportunidad 10 yardas por avanzar dobles del lado derecho se la dan al corredor se cierran los defensivos ya está clado parece que avanza media yarda dobles del lado izquierdo se cierra la defensa va a haber unas cerca de 2 yardas de ganancia cuarta oportunidad 7 yardas por avanzar tiene presión el coreback y es capturado lanza el pase trips del lado derecho saquen la jugada se la dan al corredor que tiene un avance de 5 yardas que tiene un avance de unas 5 yardas tercer down 5 yardas por avanzar 4 yardas por avanzar cuarta y cerca de 3 2 yardas por avanzar trips del lado izquierdo se la dan a su corredor que busca las laterales y se encuentra con los defensivos pero vamos a ver el árbitro está justo en la línea y pues no va a pasar pues regresan el ovoide a la ofensiva de Jets primera oportunidad 10 yardas por avanzar sacan la jugada encuentra el hueco el corredor y avanza en un par de yardas vendrá segundo down segundo down y 5 yardas por avanzar dobles del lado derecho dobles del lado izquierdo la pincha al corredor y es encontrado por el defensivo que pierde lo ovoide vamos a ver quien recupera la posición la sigue teniendo Jets y es capturado el coreback por el número 59 cuarta oportunidad dos equipos dando todo el por el todo sacan la patada el rebote le ayuda muchísimo los va a dejar en la yarda 9 primera oportunidad 10 yardas por avanzar parece que pierde lo ovoide y lo recupera Jets primera y gol cerca de la yarda 5 para Jets hay un pañuel parece que se pidió un tiempo fuera antes no hay retraso de juego contra de Jets después del castigo primera y 10 primera y gol y 10 le hace personal el coreback parece que va a llegar a entrar a la zona de anotación touchdown Jets en la conversión intento de conversión es incompleto el marcador actual es 12 puntos Jets 6 puntos halcones primero y 10 dobles del lado derecho la pincha el número 21 la zona reversible con el 45 y tiene el buen espacio ya tiene el primero y 10 sigue moviendo las piernas llega a la a la zona de anotación touchdown halcones que gran jugada de la ofensiva el número 45 llegando a la zona de anotación gracias a la ayuda de sus compañeros que abrieron el hueco con los bloqueos no hay ningún castigo en la jugada touchdown halcones tenemos el intento de conversión y es bueno halcones se pone arriba en el marcador el marcador actual es 14 puntos halcones 12 puntos Jets primera oportunidad 10 yardos por avanzar dobles del lado derecho clase personal el coreback tiene el primero y 10 y mucho más primera oportunidad 10 yardos por avanzar lance el pase es incompleto con esta jugada termina el marcador con un marcador de 14 puntos halcones llevándose la victoria 12 puntos Jets así termina este encuentro Categoría infantil doble A muchas gracias por sintonizarnos marcador play pro aplausos aplausos ¡Gracias!